Soy una llanera criolla que no trae los pajaritos que me pinta los bellacos por ahí en esos caminos A mí me gusta un llanero que vengo a coa del caballo a copa del sombrero del manantial cristalino Estoy cansada de decepciones badeada por los guabinos habladores de mujeres que se creen esos cretinos que uno la encarga en la mano y véngase que nos fuimos No señor que va pariente vaya joda si a otra primo yo me divierto familia gloriándole su destino porque todos como ustedes los capos y los asesinos ¡Gracias! La gente ha cambiado tanto y político al ganar Que ya ni me llano adentro, se halla un toro barcí La raza, el cuadro y la boda degeneraron al criollo Y usted por ahí no consigue un hombre con borsalina Yo recorrí esta llanura en mi castaño prontino De día escuchando cuacabas de noche a guaita camino No he visto un hombre que sirva Todos con el cuento chino Uno se arregla en el pelo más bonito que un pollino De que sirve la elegancia por la boca es un cochino Todas las redes sociales avisco a los campesinos No he visto un hombre que sirva de noche Y yo recorrí esta llanura en mi castaño